En mamíferos, la presencia de estos bigotes, que se llaman vibrisas, y el tamaño de estas vibrisas está destinado principalmente a lo que es el tamaño del corporal del animal, es decir, son órganos o de alguna manera estructuras que son sensitivas. Y el objetivo de ello es que, al igual que los bigotes en el caso de las vibrisas, que también se nominan así en el caso del gato, es para que puedan pasar. Recuerden que estos individuos, al igual que el gato, están en ambientes que normalmente tienen poca luz. Estos están en túneles, en galerías, etcétera. Entonces, si ellos topan con las vibrisas, con los dos bigotes, significa que no alcanzan a pasar, porque están topando. Después, la presencia de los orificios nasales, que está conectado con lo que es el tracto respiratorio y, además, con el tracto olfatorio. Entonces, tienen la doble función. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en otra especie veíamos algunos que solamente servían como olfación? En el caso de los tiburones, por ejemplo, tienen solamente para olfatear, no para respirar, porque ellos respiran por ranques. En este caso, está conectado al sistema respiratorio, a lo que es, perdón, la nariz, al sistema respiratorio y también al olfativo. La presencia ya de un pabellón auricular, que es el que tiene la mayor parte de los mamíferos. Algunos móviles y otros no móviles, que son fijos, igual que nosotros, ¿ya? Ojos, ¿ya? Con párpado superior e inferior. En este caso, no se pueden visualizar lo que es la pupila. En otras especies, como la nuestra, o gatos o perros, sí se pueden visualizar, ¿ok? Estructuras en el cuerpo de pelo, para proteger. Dedos en el miembro anterior, que son cuatro, con cojinetes que están en su base, ¿ya? Que son los cojinetes plantares. En las patas tenemos los mismos cojinetes, pero acá tenemos la presencia de un dedo más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En cambio, en las manos, tenemos solamente cuatro. ¿Oká? Presencia, en este caso, más desarrollado de mamas. Una, dos, tres, ahí está otra, cuatro, y llegan hasta lo que es el tórax, en el caso de la hembra. Estas, hablando de las mamarias, van a variar dependiendo de la especie. ¿Ya? Si la especie es, ehm... Fíjalo al fondo, también, por favor. Al lado, al lado, al lado, al lado. Si la especie es, ehm... Múltipara, va a tener mayor cantidad de glándulas mamarias. Si normalmente tienen una a dos, solamente tienen una o dos glándulas mamarias. Piensen en lo que es la vaca, piensen en lo que es la yegua, en el humano, ya en todos los primates, tienen dos solamente dos glándulas mamarias. ¿Ya? Que en el caso de la hembra, está más desarrollada y los machos también lo tienen, pero no está desarrollada. ¿Oká? Eh... Presencia y orificios, lo que es, ya, la uretra, ya, con lo que es vagina, que están unidos. En este caso están, ya, uretra, y lo que es vagina, y lo que es ano. Entonces tenemos excretor, reproductivo y, ehm... digestivo. ¿Ya? En ese mismo orden, que es el mismo orden que tenemos nosotros. Lo que es, ehm... excretor, lo que es reproductor y lo que es, ehm... digestivo. ¿Ya? En el caso de los machos, se une lo que es el digestivo, perdón, el excretor con el reproductivo para lo que es la formación del pene. ¿Ya? En la boca, o en el hocico, vamos a tener estructuras que son los dientes, que en el caso de los roedores, tienen un diastema. ¿Qué es lo que es el diastema? El espacio que hay entre... entre los incisivos, ya sea superiores e inferiores, y los molares. ¿Ya? Que lo vamos a ver inmediatamente. Una lengua, que es carnosa muscular, presencia de estos dientes, que en el caso de los roedores, fíjense, está... es móvil. Si ustedes ven acá, miren, voy a separar y voy a juntar. Miren los dientes, se separan, se unen. Y yo estoy moviendo la mandíbula. ¿Ya? Si yo junto la mandíbula, o mejor dicho, abro el arco de la mandíbula, se juntan los dientes. Los separo y se separan los dientes. ¿Por qué? Porque acá en medio, la síntesis que nosotros tenemos, en el caso de los roedores, no está unida completamente. ¿Ya? Vamos a ver todo lo que es... Que cuideamos... F магазino, la síntesis, no puedenar liga, ni sonidos, ya que en los rostr угos... Vouties aqui... Tenergiando algo, chicos, no le doyó. Fui, doblando lo malo... Tenergiando aqu batallоне, Boca. Va a dar duro, ¿se dan cuenta? Ya, voy a abrir bien, que se abra bien en los hicos de la ratita. De esa manera, vamos a poder visualizar mucho mejor lo que es la entrada al esófago y a la tráquea. ¿Ya? ¿Se dan cuenta la presencia de molares? Miren, escuchen. Molares, uno, dos, tres, cuatro. Diestema, que es el espacio, y de ahí vienen los incisivos. Ellos no tienen colmillos. ¿Ok? Ya, y vamos a tratar. No, se me echó con sangre. Ahí está. Fíjense al fondo. Ya, lo que es el paladar blando, después del paladar, de las crestas palatinas, tenemos el paladar blando. ¿Se dan cuenta? Que es ese segmento. Y de ahí viene la entrada a lo que es el esófago, que está ahí. ¿Ya? Este es el entorno del esófago. Vamos a abrir un ratoncito. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estructuras que voy a poder visualizar acá. ¿Ya? Y paratiroides que están un poco más abajo. ¿Ya? Que son esas que están más lateral. ¿Ok? Lo que otro que vamos a hacer ahora... Ah, se me había olvidado. Voy a mostrarles en la cola la presencia todavía de algún tipo de escamas, ¿ya? Dentro de tipo dérmica, dentro de lo que es el segmento final de los rodeadores, ¿ya? Que es esta cola que tiene además una gran movilidad producto de los músculos que tiene. ¿Ya? Vamos a abrirla, entrar a cavidad abdominal. Vamos a ingresar por la línea alba, que la línea alba es esa, que es esa blanca que se ve. Y es la que separa el medio de la cavidad, ¿ya? El rafe medio que tenemos todos, que es lo mismo que... Ahí está. Eso que se ve ahí, ¿se acuerdan del apéndice sifoides? Que se nombra en alguna especie. Eso. El sifoides que es la punta del esternón. ¿Ya? Costillas que se pueden visualizar, que se pueden ver. Lo primero que se aloja es el hígado con sus lóbulos, ¿ya? Asas intestinales, intestino grueso, ¿ya? Eso es ciego. Vamos a abrir hacia lo que es la parte caudal. Y aquí se empieza a esbozar algo que normalmente ya tenemos en todos los mamíferos. Que es la presencia de un músculo que separa lo que es la cavidad abdominal de la cavidad costal. ¿Qué estructura es esa? El diatragma. El diatragma, correcto. Eso blanco que se ve ahí es grasa. Gasa abdominal. ¿Ya? Son rollitos. Que obviamente son, es parte del sistema de reserva que tenemos todos los mamíferos. Para, obviamente para periodos de inaudición o eventualmente baja de la disponibilidad de alimentos. Se da en cuenta el diatragma. Se puede visualizar fácilmente. Que en estos individuos es un velo, una tela, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero en los mamíferos más desarrollados, los grandes, corresponde a un músculo que es bastante grueso. Las vacas pueden medir fácilmente 2 o 3 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, se aprecia claramente la diferenciación. Y ahí vemos del hecho el ligamento. El ligamento esplénico. ¿Ya? Y ya se puede visualizar. En el fondo, todo lo que es, o mejor dicho, en la contraparte, están los pulmones, con sus lóbulos pulmonares. ¿Ya? Lóbulo hepático. ¿Ya? Estómago. Fíjense el estómago, con la porción fúndica y la porción pilórica, el antro. ¿Ya? O la porción glandular y la porción muscular. ¿Ya? Que se pueden diferenciar claramente. Presencia de esta estructura alargada, que ya no es parte del hígado, sino que corresponde a lo que es el vaso. Esto, alargado. Por acá, tiene que, tenemos que, podemos visualizar, o debiésemos poder visualizar, lo que es, acá está. El duodeno. Fíjense. Entonces, terminamos con el estómago y empieza el intestino delgado. ¿Ya? Ahí está la escotadura que corresponde, ¿cómo se llama el esfínter? Que separa el estómago del intestino delgado. ¿Ya una? El píloro. ¿Ya? Entre las asas del intestino delgado, tenemos esta situación o esta especie de estructura carnosa. O sea, si se dan cuenta, cambia de color, ya, entre el resto y esta estructura. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a abrir. Y fíjense que está entre lo que es el mesenterio. Lo voy a levantar para que lo puedan visualizar bien. Eso, racemoso, ya, corresponde al páncreas. Ese es el páncreas del, en este caso, del rotón. ¿Ok? Este es el páncreas del intestino delgado, que está pegado a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. ¿Ya? Duodeno. ¿Ya? Continúa. Con las asas intestinales. Esto es parte del intestino delgado todavía. Y aquí, fíjense, empezamos con lo que es intestino grueso. Porque, obviamente, hay presencia de, ya, de estructuras fecales. ¿Por qué? Porque esto ya corresponde a lo que es el colon. ¿Se acuerdan de lo que es el colon ventral? ¿Ya? Tenemos lo que es el colon ventral izquierdo, colon dorsal y colon ventral derecho. ¿Ya? O colon, mejor dicho, en el caso de la otra especie, colon ascendente, transverso y descendente. ¿Ya? Eso corresponde. Y después, finalmente, terminamos lo que es recto. ¿Ya? Y ano. Y ahí aparece en esta estructura, que forma de Y, que corresponden a los cuernos uterinos. ¿Ya? De gran desarrollo, entre grasa, para protegerlo, y de reserva de energía. Y esa estructura, ¿ya? De aspectos viriformes, que corresponde a la vejiga urinaria. ¿Ya? Que en este caso, está sin contenido, pero cuando está repleta, retórica, se extiende bastante y se, 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 eh, aumenta bastante lo que es su capacidad. ¿Ya? El ciego, que se puede apreciar fácilmente su contenido en el fondo y su estructura, con todo lo que es la cola, lo que es el cuerpo, ¿ya? Y la cabeza, el ciego, ¿ya? Y su unión a lo que es intestino. ¿Ok? Y la salida también por la otra grana, la glana ileocólica. ¿Ya? O la secocólica, en este caso. ¿Qué otra estructura más nos quedan por percibir? Ah, continuamos con lo que es la parte reproductiva. Esta parte reproductiva termina en ese grano que está aquí. Eso, que corresponde al ovario. En este caso, ovario izquierdo. ¿Ok? Cercano al ovario, tenemos esta otra estructura que es el riñón. ¿Ok? Fíjense en la arteria que está ahí, de gran tamaño. Miren la arteria renal. Esa. ¿Ya? Es súper grande. ¿Ya? Y vamos a tener también en el polo craneal del riñón, miren este granito que está aquí. ¿Se dan cuenta de esta estructura que estoy levantando? Este porotito. Eso corresponde a la glándula suprarrenal. ¿Han escuchado hablar de ella? Secretaria del corticoide. Cada vez que nos asustamos, eventualmente tenemos algún tipo. Esta glándulita es la que se encarga de generar algún tipo de hormona. ¿Ya? Entonces tenemos parte de lo que es el sistema digestivo. Glándula anexa como hígado. Vaso. ¿Ya? Páncreas. Que se encuentra en el intestino, en el intestino, en la primera porción del intestino delgado. Y me falta mostrar. Vamos a separar. Ya lo que es. Y ahí está. Se puede apreciar claramente. El diafragma. Y vamos a penetrar a lo que es. O ingresar a lo que es la cavidad. Cavidad toráxica. ¿Qué? Vamos allá. O ingresar. Vamos allá. Aprende. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.